Música Guiados por todo el personal de protocolo, vamos a iniciar organizando a los legisladores activos y luego continuamos con los ex legisladores. Los oficiales de protocolo les van a ir indicando cuándo deben de pararse. Gracias. La macarilla de Eduardo Estrella. No. Ah, la macarilla de Presidio. No la tengo. Gracias. 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 Los ex diputados vienen después de los diputados. Calla y tu. Tu ahí te mi amor. Ya. Deje que lleven a los voceros. Don Héctor. Un segundito. No que acepte. Que diga que los ex diputados vengan después de los diputados. Que hay un gobierno de los diputados que ven. Lo repito que ya no se puede hablar. ¿Qué? Sí. Qué voceros son. Está muy bonito. Sí. Ya les puedo hablar. Ya les puedo hablar. Ya les puedo hablar. Sí. 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 Pongan esto primero. Es normal que los parean y que ellos se ponen solos. ¿Alguien con sus pantallas? Que se lo lo pone así. Y no van a dejar. A este que lo manden primero. A este que lo manden primero. Exacto. Yo lo voy a coger y te digo a ti que le apuse. Yo lo voy a coger. para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube miguel de ato y activar la campanita de notificaciones